¿Cómo fue el invitado? Con mucho gusto, claro. Hemos tenido una reunión con el presidente de la CONAGO y yo como presidente del Consejo Coordinador de Empresarios. Primero para construir una agenda, una próxima reunión en dos o tres semanas con todos los gobernadores que pertenecen a CONAGO para construir medidas que podemos hacer que coadyuven al acuerdo que hemos hecho con el gobierno federal en cuanto al fortalecimiento de la economía interna. Mi felicitación porque algunos gobernadores ya han tomado medidas en los estados, en sus propios estados, ya han tenido reuniones con los empresarios locales. La idea que hemos platicado con el señor gobernador presidente de CONAGO es que lo hagamos extensiva a todos los estados y que veamos medidas tanto de austeridad de gasto público y mucha responsabilidad con el gasto como medidas en el sentido de la promoción del empleo y la promoción de inversiones nuevas pues para que esto coadyuve a que tengamos inversiones desde los locales en las distintas regiones del país. El presidente de CONAGO ha visto con mucho interés el esfuerzo y el compromiso que hemos hecho ya y que necesitamos seguir enriqueciendo nuestro acuerdo con el gobierno federal y ahora se fortalecería mucho con hacerlo con los propios gobernadores de los estados y aprovechando su liderazgo hemos tenido esta reunión. ¿Sobre qué les empezamos? La necesidad de generar inversiones en este primer semestre del año, tres cuartas partes del año, mientras se dan las conversaciones institucionales y el acompañamiento de parte nuestra como empresarios en el cuarto de al lado, pues es muy importante que tengamos con los gobernadores también nosotros un puente de comunicación porque cualquier inversión, cualquier desarrollo o cualquier acuerdo en materia de tratado de libre comercio tiene impacto directamente a los estados. Entonces los gobernadores tienen que estar subidos en este esfuerzo que como nación estamos haciendo porque finalmente las inversiones, el empleo se genera en los propios sectores. Señora, hace unos momentos Luigi de Garaya ha dicho que puede y existe la posibilidad de que México salga o deje las negociaciones del sector de libre comercio en caso de no llegar a un acuerdo que beneficie a nuestro país. ¿Qué posibilidades hay para que el sector empresarial apoye esta moción y sobre todo qué medidas se pueden tomar? Bueno, hay que ir viendo el transcurso de las negociaciones, cuáles son las condiciones y las exigencias de cada una de las partes. Pero nosotros, para nosotros primero es México, estamos entrando unidos a esta negociación. Evidentemente las relaciones comerciales, industriales, las inversiones son muy importantes, pero tenemos otros mecanismos adicionales al Tratado de Libre Comercio, como es la Organización Mundial del Comercio. Tenemos tratados con otros tantos países, la diversificación es importante y evidentemente, bajo las premisas que compartimos, principios fundamentales que el presidente dio ayer, pues si fuera necesario cancelar el tratado, nosotros tenemos herramientas para seguir fomentando la inversión. Lo importante es que estemos unidos en esta visión del México moderno y de los retos que tenemos en frente. Por eso, esta reunión con el presidente Conago y las consecuencias de la reunión que tendremos en dos o tres semanas, para nosotros es de sumo interés, porque las inversiones, el empleo y la política pública se aterrizan en los estados. Entonces, yo celebro que el presidente Conago esté en esta disposición y en este interés, promoviendo que tengamos estos acuerdos con todos. ¿Señor gobernador ha promovido que el secretario está en ingresos y que se va a bajar? ¿Se abordó nuestro o nuestro? Sí, se abordó. Y claro que tenemos, dentro de una de las áreas que estaremos trabajando en este convenio con Conago, que lo sumaremos al acuerdo con el gobierno federal, pues es seguir viendo los ingresos integrales de los trabajadores. No solamente el salario, sino los ingresos integrales, sus prestaciones y lo que nosotros hemos visto, cómo fomentar mayores prestaciones a los trabajadores en la productividad de las propias empresas. Señor gobernador, ¿cómo ve el exorto del presidente Peña Nieto para trabajar junto con la Conago? A ver, yo primero quiero expresar mi reconocimiento al presidente del Consejo Empresarial, porque cuando estuvo al frente también de la Coparmex, siempre mantuvo un actitud de diálogo, muy constructivo y muy positivo, y eso ha acercado al Consejo Empresarial con todo el conjunto de las fuerzas políticas del país para trabajar por nuestro país, por México. En este momento conversamos sobre los temas que han sido señalados. Primero, la necesidad de que los gobiernos asumamos con responsabilidad y seriedad medidas de austeridad, no de simulación, sino de verdadera austeridad para generar ahorros en el gasto corriente, sobre todo, de los gobiernos locales. El segundo tema es fundamental, que generemos los incentivos tanto del gobierno federal, que están a la mano del acuerdo firmado ya, y lo que podamos generar también nosotros en las entidades federativas, para abrir nuevas empresas y fortalecer particularmente, sin exclusión, pero particular y primordialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Porque estas son las que generan el mayor número de empleos, un dato duro, de cada 10 empleos, 7 la están generando este tipo de empresas. Hay que apoyar las empresas y generar mercado interno. Y junto con esta situación de generar mercado interno, evidentemente coincide la necesidad del poder adquisitivo. No puede haber actividad económica sin poder adquisitivo. Y creo que hoy es más que evidente la depreciación del salario. Si lo ajustamos a la paridad, hoy en dólares se paga 20%, un poco más, menos de lo que hoy se pagaban, lo que se pagaban antes en pesos. Es decir, hay que generar con mucha responsabilidad una decisión que ya se tocó ayer, que ya está terminando en mi opinión, para que podamos tener un fortalecimiento del poder adquisitivo, del salario y prestaciones de todos los trabajadores para poder tener condiciones de economía interna, del mercado interno. Señor, ¿y cómo ganar la confianza de la gente que ya la han perdido? Bueno, estamos construyendo como lo estamos haciendo aquí. Ganar la confianza de la gente es estar construyendo salidas, que la gente vea viables y que la gente vea más allá de la protesta, hay que construir las propuestas. Y las propuestas construyen acuerdos mediante el diálogo y podemos generar una salida a esta situación. Tenemos dos cosas que resolver en este momento. Una, muy clara. Para ir a Estados Unidos, como se ha planteado, a enfrentar un tema que evidentemente nos ha ofendido, nos han malcalificado a los mexicanos y ha tenido una postura de arrogancia que ofende el actual presidente de Estados Unidos, él sin opinión, no se puede ir sin dos elementos sustanciales, dignidad y soberanía, y defensa de soberanía. Si se confirma esta versión del secretario de Hacienda que han dicho ustedes, habla de que estamos yendo a una posición correcta. No se puede negociar con un presidente que ha mostrado reiteradas posturas muy lamentables. Una, el de borrarle la página de la Casa Blanca el idioma español cuando existe una gran cantidad de latinos y mexicanos que han generado riqueza y economía en Estados Unidos, que la segunda capital mundial de mexicanos o de latinos es Los Ángeles, California, es una postura al interior de Estados Unidos de grave falta de respeto a sus propios conciudadanos, que son de origen latino, como puede ser de origen alemano, sueco, colaco, o escocés. Hay también, es un país de inmigrantes. Y entonces yo creo que es una señal inequívoca de que tenemos que ir con mucha firmeza para ir a la reunión y de Alfonso y Luis Videgaray, el secretario de Economía, firmeza y no ceder. Y que cuando se haga el encuentro con el presidente, todo nuestro apoyo al presidente porque no acepte ninguna ofensa más a nuestro país. ¿Aplicar política espejo o no? La política espejo, perfectamente dicho. No es para un pleito, tenemos un acuerdo, pero no vamos a estar sometidos a una falta de respeto a los mexicanos. ¿Entonces apoyaría a los gobiernos federales en caso de que salieran del tema? Absolutamente vamos a apoyar al gobierno. Si el trato es irrespetuoso e indigno, no tenemos por qué estar negociando con quien no respeta a quien ha generado una economía muy importante para Estados Unidos. Y él va a tener, el señor Trump va a tener grandes consecuencias al interior de su país. No es un problema entre México y los Unidos, es un problema también con su propia economía. Más de 8 millones de empleos dependen de la relación económica con México. ¿Entonces transmitirán el exhorto a sus demás compañeros gobernadores para trabajar juntos? Nosotros estamos trabajando juntos. Ayer el presidente los invitó a seguir trabajando. Ya he hecho invitaciones con agua en buena hora. Y creo que esta decisión que tomamos no por lo que dijo el presidente. Juan Pablo y yo tenemos la autonomía suficiente en lo que trabajamos en el Consejo de Economía Empresarial y yo en la competencia de gobernadores para que podamos construir una relación que no es tampoco inexistente. Ya ha habido precedentes de relación entre el Consejo de Economía Empresarial y la CONAGO y ahora más que nunca la vamos a hacer con un líder que tiene un compromiso muy claro como Juan Pablo y vamos a trabajar para construir una agenda bilateral en tres semanas pensamos hacerlo para poder sacar adelante la propuesta de respaldo de gobernadores que somos parte de la gobernabilidad los gobernadores somos ya ya no todo depende del señor presidente en este país. Hoy la responsabilidad se reparte también en las entidades del país. ¿Qué monto de inversiones podría tener en esta etapa de transición que no ha sido nada adversa ¿qué monto de inversiones cree usted que están ahorita en riesgo y en qué estados? Mire usted los riesgos están en el uso de automotriz evidentemente en el vacío en el norte del país nosotros tenemos empresas como Nissan no tenemos europeas y no tenemos marcas norteamericanas pero la afectación va a ser para la industria de autopartes en la manufactura la profeduría en fin hay que ver cuáles son las cadenas de valor que van a ser afectadas específicamente pero hay que tener su optimismo y confianza en nosotros y no estar resentados vamos a ver qué pasa entre el presidente Peña Nieto y el señor Trump también vamos a estar teniendo por supuesto pero vamos a estar trabajando en esta agenda bilateral ¿cuáles son estas mesas y cuándo podríamos ver ya resultados del sector privado y del sector privado vamos a intercambiar documentos inmemorando las propuestas que ha hecho el profesor empresarial las propuestas que tiene la CONAGO y empezar a trabajar en una reunión para formular una declaración y empezar a trabajar un plan de acción con CONAGO y con acciones a partir de las tres semanas ¿cuáles son estas medidas previstas? vamos a verlas en este esfuerzo de austeridad que usted comentaba de los gobernadores tanto municipales como gobiernos estatales ¿hay un monto que podría canalizar esa inversión productiva? perfectamente pueden garantizarse una reducción de cerca del 20% del gasto corriente en todos los gobiernos yo lo he hecho y hay que hacerlo Gobernador ¿me puede dar su opinión acerca de la fallida la alianza entre PAPER y el ex-Logio? mire usted yo vengo ahorita con las cámaras no vengo a hablar de elecciones sino con todo respeto yo que más quisiera que la democracia avance en todas partes pero hoy vengo como gobernador no como dirigente de un partido político gracias gracias